¡Suscríbete al canal! 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 mucho ahorita quiero probar cómo a ver qué tal chicas ahorita el camino se lo espere con vaso pero tú a quien agarras de pros a luigi pero primero tú me van a definir a delinear tú a quien le puedas dar clic de pros está bien o sea no te preocupes pero mientras cliques y el aim lo tengas en alguien para mí perfecto ahora buenísima este dato buenísima de pros ahí está tú igual o como quieras pero si me lo quieres dejar dale dale qué es güey luigi o mario no sé qué es siempre está en mis streams este ven pero nunca sé qué es y luigi o mario nada más le veo el bigote ni siquiera sé si es luigi o mario o es otra cosa que no tiene nada que ver pero parece mucho por el bigotillo no quiero que me tropen hermano gracias por esas porras que ánimos que eso vamos que eso confía en que íbamos a ganar estos dos no hay yo él seguía caminando si hay amigo hay amigo me la guía la yo bien veo no sé lo que yo dije voy me la que no te imaginas nos la veamos que parecemos muertos y el vato ganó porque eso te la guiaste no tome pinche pero deja de trolear porque ya quieres pelear y le mandamos a isaí gamer esto se ve que sí sonó premium por el skin que se ponen sabes y este vato ya estaba en peleando hace rato no va bien la guiado lo quiero matar güey yo quiero matar por favor lo mato hermano lo mato hermano pega bien ese de bros no está bien vos por eso vos no puedes yo puedo es que este web pega unos hits bien laggados este también me pone de nervios porque da hits desde narnia a lo bueno es que me está poteando o lo drope y de pros sabes que es lo bueno que nunca nos han matado a alguno de los dos o sea ese es como una ventaja porque no nos ponemos nerviosos no tilteamos viene viene de pros viene lo mapa para la guerra de propósito puedes de pros confiamos buenísima de probados y a ver siguiente de los chicos parido el miniques hay dos y andré a mira justo los últimos que veo ingresos ya la mande a lo menos que nada más dan una armadura y por quién te vas de pros aquí sí es agarrarse de a uno que tan bueno está el combo de pros lo mate y creo que con un convito muy mínimo matas entonces y le bajas mucho déjamelo de pros déjamelo por tener mi skin quién es que si yo real el ojo me cagan los que si yo gracias amigo gracias por tratarme tan bonito amigo que aquí está de axel por quién te vas por eric tuve igual tuve igual tuve igual tuve igual tuve igual tuve igual por qué lo dejo solo su tío yo también iba a dropear de pros pero ya no ya no me confió de nadie pero ya de pros este ya no tiene pot ya no tiene pot eric y de pros se anda mirando así es que lo vamos a matar de una última palabra fueron what the fuck cuántas pots tiene yo pensé que ya no tenia se la vio te la guiaste tuve ah what increíble este mes se quedó laje de pros vente 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 no estoy no estoy aguanta aguanta te tardas un chingo de pros aguanta perdón no tengo aguanta 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 te hacen tu y bueno a ti we no 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 me hacen no me hacen no me hacen no me hacen puedo puedo ese está muertísimo el Steve está muertísimo de pros pero muertísimo lo quemo lo quemo lo quemo no tiene agua muerto buenísima buenísima ganamos la partida como tremendo team hermano jugamos como tremendos capos bro nada más se andan cambiando de teams amigos y si se como son dinosaurio y axel rock gamer dinosaurio a ver dime tu si ya no la ponemos como válida bulldoch css ganaremos o perderemos amigos si ya las habíamos pepeado o no si se me hace que si we estoy contra el dinosaurio vale vas ganando o no yo le voy ganando a este mene ojo que le voy ganando ay ay le gano le gano hermano buenísima de pros a ver a el dinosaurio dinosaurio le ganamos o no uy 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 dinosaurio uy dinosaurio no es de pros ah 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 tenía dos corazones de pros te robó la kill nooo te la puedo haber robado de pros buenísima bueno pues ya hasta aquí van a hacer los duels chicos porque ya son muchos va vamos a seguir jugando obviamente nada más dejen despido el video si quieren despedir el video vénganse para acá pues chicos gracias a todos por haberme acompañado en este streamcito gracias al señor de pros por haberme acompañado y hacer de este video el mejor team se le agradece mucho de pros bueno amigo muchas muchas gracias de pros cuantos likes para ya no salir en mis videos nunca más eh 5 va chicos si este video llega a 5 likes de pros no vuelve a salir en mis videos así es que dejen su like 5 likes nada más y de pros será vetado del canal jajaja bueno chicos espero hayan disfrutado demasiado esta dinámica ya saben que cada cierto tiempo hacemos la dinámica si quieren este no perderse dinámicas así pues todas las dinámicas así y más las hacemos por bulla si me quieren acompañar se les agradece demasiado link en la descripción descarguensela porque diario vamos a estar haciendo videitos chicos los esperamos por allá si vienen ideas épicas todos los videos todos los días creo que vamos a estar grabando videos todos los días vamos a estar haciendo directo y pues sin nada más que decir chicos de pros por allá se despide por allá atrás y nos vemos hasta la próxima adiós